Vamos al clima, vamos a revisar las condiciones meteorológicas, Alma Valdivia. Pronóstico de precipitaciones, además de ello, corriente en chorro subtropical en la zona norte del país, combinada con un nuevo sistema frontal y una corriente en chorro polar. Por lo tanto, estos contrastes en las temperaturas continuarán y también las condiciones de frío durante las mañanas y bancos de niebla y de neblina. Hay que revisar nuestras ocho regiones, ¿qué estará sucediendo para la Mixteca oaxaqueña? Ya empezamos con Guajuapan, un saludo para las personas que nos sintonizan. Máxima de 25 con mínima de 11 a 12 grados Celsius y cielo parcialmente nublado. Medio nublado en Ochextlán, valores de 8 a 23 grados Celsius y parcialmente nublado en Tuxtepec con una máxima de 29 y una mínima de 19 a 20 grados Celsius. Por supuesto, Juchitán, Tehuantepec continuarán con vientos fuertes, pero con cielos despejados a parcialmente nublados y temperaturas máximas de 32 a 34 y mínimas de 24. Lloviendo en Pinotepa Nacional, máxima de 33, mínima de 22 y de 11 a 27 las temperaturas en Oaxaca para mañana, recuperación en el termómetro. Revisamos la zona de la costa, temperaturas cálidas, pero con viento, máximas de 30 a 32, cielos despejados a parcialmente nublados. En Huatulco, la mínima de 24 a 25 grados Celsius y la máxima de 32. Soleado para Salina Cruz, temperaturas cálidas de 33 a 34 grados Celsius. Al manejar con muchísima precaución y vamos a revisar las temperaturas para las colindantes, si es que va a visitar Veracruz, las temperaturas serán de 27 a 28 grados en Minatitlán, pero con lluvias. Todavía efectos de este frente frío, Tuxto Gutiérrez en el estado de Chiapas, máxima de 31 con mínima de 17. Y por último, en Ometepec, Guerrero, la máxima será de 34 con mínima de 22 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos contigo, Hugo. ¡Gracias!